DJ WALTER Exclusivo ahí para el amigo Johnny Torres Transporte Paniza Hombre que desfila ahí con las pateas FALABASH 10 de noviembre Es la fiesta amigo Escobar, Buenos Aires Primera fiesta del grupo GRD El grupo de la planeta 32 Para toda la gente que mueve la rama Y escucha ahí Optimus Escobar Es la City La capital de los pantalones naranjas FALABASH El día de noviembre Esperamos a toda la familia camionera A participar del primer encuentro del grupo GRD Abrazo Johnny Y toda la gente de Transporte Paniza Haciendo movimiento de suelo Hay suceso ahí Por acá Un propio original Tocando solo Las mejores Y con calidad Candice que representa A todos los camioneros Del territorio nacional Música 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 Música